Hola amigos suscriptores del canal Sonido de Chimna Rd, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a ver un poco de la historia de Crest Audio y también vamos a ver un tema que nos quedó muy claro sobre la generación de trompecadores especialmente en la serie CEA, pues ya ustedes saben, vamos con el logo y retornamos con el video. Antes de continuar con el video te invito a que te suscribas a mi canal, que activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video, a ver si viste en mi canal. Gracias por ver el video. También mandaron un pequeño saludo a Eden Balbuena y a Antonio Arias, a Eden Balbuena desde Venezuela y a Antonio Arias y aquí desde República Argentina. También a Carlos de Truendor Vosical, así que ahora si continuamos con el video. Vamos a hablar de la historia de Crest Audio. La empresa Crest Audio está fundada al final de la mesada de 1970 por Jean-Pierre Bridal. Fue la facilitación de los aplicadores de sorpencias para la industria del comigo. Este amplificador de Crest Audio fue el PES de los mil clientes. Entregado a 4600 vatios por canal, lo que hace que ocupaba un espacio de dos racks. En un momento en que las competencias recibían 400 vatios en un espacio de cuatro racks. Esta empresa fue fundada en California. El segundo amplificador de Crest Audio en 1963 fue KEL 4001. Fue el primero en proporcionar solo en un casi excesivo pre-batidor. Cuatro años más tarde, el amplificador de potencia 8001 atendió al amplificador electrónico para el empiezo estándar en la industria. Y fue respaldado por el modelo 8.02. Luego, Dallant Murtis Mibutri asiguió Crest Audio en la década de 1980. Y, posteriormente, la asiguió Crest Audio en el 1990. Y para los que dicen que Crest Audio, que Crest Audio, ya esto no es de Crest Audio. Como le dije anteriormente, Pibis salpró la patente de Crest Audio y ya esto es de Pibis. Porque ya hay muchísima gente que todavía tienen este tema metido en la cabeza. Que Crest Audio, que Crest Audio, ya esto es de Pibis. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, tenemos dos amplificadores Crest Audio de la serie CEA. Tenemos un CEA 9 y tenemos un CEA 6. En este amplificador, ustedes dirán, lo único que la diferencia es, como que dice, la potencia. Ya que son de la misma serie. Pero, no tienen el mismo modelo, ya que uno es CEA 9 y el otro CEA 6. Lo que significa que en uno hay una gran diferencia de potencia que el otro. Pero, nada más, no es esto. Ya que en estos amplificadores, como ustedes lo pueden ver, son muy similares por afuera. Pero, estos amplificadores, hay unos que fue de la primera generación que tiró Crest Audio. Y hay otros que es de la segunda generación que tiró Crest Audio. Esto, muy pocas personas lo saben. Porque, desde que ven un amplificador así, dicen, ah, Crest Audio. Pero, no saben de qué generación es. También, Crest Audio no aclaró esto con inconveniente que sucedió con la primera versión de este amplificador. O sea, la primera generación de este amplificador. Crest Audio, no sé, no dio mucho a, como se dice, mucha información al respecto. Ni declaró sobre esta falla que trajo esta primera generación. Según investigados en internet, aparecen referencias sobre técnicos en algunos blogs. Y, segundo técnico, la falla que presentaba esta primera generación, era en su tarjeta preamplificadora. Su tarjeta driver preamplificadora. La cual fue aplicada a su componente PSMV. Cuando esto sucedía, Crest Audio intentó tapar las fallas, mandando a instalar otras tarjetas. Pero, con componentes TIP. O sea, con los componentes tradicionales. Ni estas trajetas, traías conectores. Ni una cuanta tarjeta adaptadora para reparar el amplificador. Ahora, lo que vamos a hacer es que nos vamos a destapar. Y ustedes se van a dar cuenta de una vez de cuál es la primera generación. Y de cuál es la segunda generación. Primero vamos a destapar el de la primera generación. Y luego vamos a destapar el de la segunda generación. Para que ustedes vean que en el interior algo cambia. Y que vamos a destaparlo para que ustedes vean. Bueno gente, vamos a destaparlo. Disculpen si manejo mucho la cámara. Porque tengo celulares en la mano. Así que, es de ver que el C-A6 es el que representa a la primera generación. Entonces, vamos a destaparlo. Aquí lo tenemos destapado. Y como ustedes pueden ver acá. Trae una sola tarjeta. Aquí atrás. Ustedes pueden ver. Hay algunos componentes tradicionales. Pero la mayoría. No sé si vamos a ver. Son como son también de S-N-V. Entonces pueden ver. Bien. En la que dice. Esta tarjeta hace todo. Esta que está ahí atrás. Entonces, ahora vamos a destapar el C-A9. Que representa a la segunda generación de Crest House. Como ustedes pueden ver. Aquí. Este tiene sus tarjetas. Pero. Aquí nos damos cuenta. Que en la etapa de amplificación. Aquí. Hay otra tarjeta. O sea. Esta es la tarjeta de preamplificación. La tarjeta driver. De preamplificación. Es esta. Como ustedes pueden ver. Aquí la tiene. En cada cámara la tiene. Cosa que la primera versión. No la trajo. La cual. Y fue incluida. En esta tarjeta. Como componente de CMD. La gran mayoría. De estas amplificadoras. De la primera generación. Provoca en él. Que deja de sonar un canal. Y es a causa. De esta tarjeta. Esta que está aquí. Dejó de uno de esos. Componentes de CMD. Y. Deja de funcionar. En el caso de este. Este es deneoso. Y este. Me lo regaló una persona. Lo regaló. Querido amigo. Guau. Le llamo a él. Saludos. Donde. Este. Entonces. Este amplificador. Él me lo regaló así. Lo compró así. Con un canal dañado. Y es. La tarjeta. Y la gran mayoría de casos. Es la tarjeta. Es la tarjeta. Es la tarjeta. La que se daña. Y provoca. Esta falla. Lo cual. Cres Audio. Debió hacerlo. Igual que la segunda versión. Sacar. La tarjeta driver. De pro amplificación. Sacar la falsa. No dejar todo. En una sola tarjeta. Y con componentes. A mi parecer. Malos. Por eso. Que esta versión. Falla tanto. Miren la diferencia. Tu tarjeta acá. En cada. Estapa de amplificación. Este no la tiene. Este la trae. Acá. Incluida acá. Entonces. Ustedes dirán. ¿Quién es la única manera. De. Intensificar un amplificador. De la primera generación. Que se está fanando. No. Hay otra forma. De hacerlo. Hacer cuenta. Cuál es. La primera versión. De esta serie. Y cuál es. La segunda versión. Como ustedes pueden ver. La parte de atrás. Es muy diferente. De estos amplificadores. La primera versión. Vino. Donde va. La entrada de señal. La entrada de señal. Y la salida. La salida. Hacia parlante. De una forma. Horizontal. Mientras que la segunda versión. Corregida. Y mejorada. Vino. Con. La entrada de señal. Y. La salida hacia parlante. Vertical. Como ustedes pueden ver. Amplificador. De qué generación. Sin destapar. Por la forma. De entrada de señal. Y la salida. Hacia parlante. Atrás. Ya se pueden. Ya se pueden ver. Horizontal. Pues la primera generación. Y. El vertical. Pues la segunda generación. Mejorada. Bueno gente. Hemos llegado a la parte final. De este video. Si te gustó. Este video. Ya tú sabes. Dale una manita arriba. Compártelo con tus amigos. No olvides. Suscribirte al canal. Que es totalmente. Verdad. Así que ya ustedes saben. Nos vemos en un próximo video.